Gracias a todo lo que sigue en este canal, noticias actualizadas, no olvides suscribirte para que te mantengas siempre actualizado de estas y otras informaciones. Hay una notoria diferencia entre los informes sobre las pruebas para detectar el coronavirus ha ofrecido en las últimas horas el presidente Danilo Medina y el Ministerio de Salud Pública en la República Dominicana. En su discurso de este viernes en la noche, el jefe de Estado dijo textualmente lo siguiente, en paralelo nuestra capacidad de hacer pruebas PCR y pruebas rápidas se ha ido ampliando día tras día cada vez más laboratorios ofreciendo el examen de manera gratuita, ya se han realizado más de 40.000 en todo el país y estamos aumentando el ritmo actualmente, se realizan en promedio 1.000 pruebas PCR diarias y a partir de la próxima semana la llevaríamos a 2.000 diarias. El Ministerio de Salud Pública en el boletín número 30, divulgado este sábado en la mañana, señala que hasta el 17 de abril en la República Dominicana han sido procesadas 14.373 muestras, las cuales incluyen los casos positivos y negativos al SARS-CoV-2. Esta contradicción ha sido resaltada profundamente en redes sociales médicas en las últimas horas. Gracias a todos por seguir esta noticia, recuerda suscribirte para que te mantengas siempre actualizado de estas y otras informaciones. Muchas gracias amigos y nos vemos en un próximo video.